Viene Crisio y nos va a presentar a sus hijos. Venga acá. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Preséntanos, por favor. Mis hijas, Taira y Gia. Siempre las vemos en unas fotos lindas que se van a la playa, jugando con los perros. Una vida muy feliz, muy alegre, mientras nosotros trabajamos, sí. Muy linda. ¿Qué tal? Bien. No suelen salir mucho a los eventos faranduleros, así que me imagino que están hoy día así como que, ¿no? Sí. Primera vez. ¿Primera vez? Una alfombra roja. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo decidieron qué ponerse? ¿Cómo fue la onda así? Papá estuvo chequeando, ¡ah, muy chiquita esa falda! Ellas escogieron, en realidad, fuimos de compras y cada una más o menos sabía lo que se quería poner. Visitamos un par de tiendas, ¿no es cierto? Y luego ya creo que salieron bastante muy bien libradas, ¿no? Normalmente no sueles traerlos así tan a los eventos, ¿no? Cuando estás en... Normalmente no. Pensamos que por el tipo de película y por el evento que hicimos, que sea un evento familiar, entonces, en realidad, además de mis hijas, vienen mis hermanos con todos mis sobrinos y sobrinas, mis padres, y creo que ha venido como el núcleo familiar, ¿no? De lo que han visto al papá con el saco rosado, ¿qué tal? Te has reído un montón. Solo con el Tyler, o sea, me dio demasiada risa. Sí, ¿no? Lo caso, tu mamá. Sí. Lo que la gente no sabe es que Cris en la vida real es un tipo muy divertido, muy gracioso, como papá es divertido, ¿no? Sí. ¿Muchos chistes? ¿Mete mucho chongo o no? Demasiado. Demasiado, dice. Bueno, chicas, disfruten la noche, pasenla bonito, lindo conocerlas. Ya conocía a Estefano, que está pronto a dar la sorpresa como actor también. Sí, ahí está estudiando, manda muchos saludos, ha estado escribiendo, pero vive en California y desde allá está siguiendo un poquito lo que está pasando. Seguro está conectado al streaming, así que saludos, Estefano. Señor, un gustazo. Es tu noche. Muchas gracias, nos vemos dentro y que se diviertan. Pasen, chicas. Eso. Qué chévere, ¿ah? Es una película familiar, en verdad.